Hola a todos, regresé por aquí por estos lares, les cuento que estaba trabajando fuertemente con todo el equipo de Chistorias que es el área audiovisual de la agencia LON, una parte del equipo estaba trabajando en Capital Chir, en el Cybermatch que están viendo todo este mes y por otro lado teníamos el área de agencia que estábamos trabajando con el Ministerio de Educación y bueno con otros proyectos, con otras empresas, entonces estábamos full full cargados y por eso Juan y Valle se encargaron de contar la historia de los 10 años de LON pero yo quiero contar la versión de mis hechos rápidamente todo comenzó en Funza, ese evento fue muy chévere, fue muy divertido porque nos pasó de todo hicimos fotos, videos que no estaban programados, o sea fue una odisea completa pero digamos que lo chévere fue que desde ese punto entendimos que el trabajo en equipo era el éxito total y que si queríamos que esta empresa funcionara teníamos que meterle todo a la ficha y digamos que en el transcurso de estos 10 años hemos vivido de todo hemos tenido buenas experiencias, malas experiencias pero también hemos conocido grandes personas, grandes amigos actualmente hacen parte de nuestra vida, entonces digamos que lo que más conmemoro yo de estos 10 años es todas esas personas que se han convertido en puntos importantes en nuestras vidas y que han apoyado a que esta empresa siga creciendo cada día más y son amigos también digamos que han trabajado con nosotros hay personas, amigos que llegaron un día y que en un momento se hubieran necesitado un trabajo y se unieron a nosotros las personas tienen conocimientos en diferentes áreas y lo bonito es compartir esos conocimientos de diferentes áreas pues eso es básicamente Lond, es ese compartir conocimientos de meterle la ficha, de estar siempre metidos entonces pues nada, quería aparecer hoy cerrando este ciclo de los 10 años de Lond Bange me dijo que contara una historia, una anécdota, tengo muchísimas anécdotas que me han pasado durante estos 10 años tal vez una que recuerdo que tiene que ver con ella, me va a matar por contar esto pero eso fue como en el primer cartagena al cual nosotros asistimos como empresa resulta que ya después de que se había acabado el evento nosotros a veces salimos a tomarnos unos tragos, algo muy tranqui como siempre y resulta que nos quedamos tomando en la playa con algunos amigos Iván ya estaba algo cansado y se regresó a dormir a la habitación resulta que cuando nosotros regresamos, ella estaba profundamente dormida no hubo un poder humano que la despertara tocó pues quedarnos a dormir afuera en el lobby a mí me habían robado los tenis, estaba descalzo bueno el caso fue como que al otro día 7 y 8 de la mañana ya Juan nos vio no venga vamos, vámonos de acá porque pues que pena nosotros ir durmiendo en el corredor de los apartamentos donde nos estábamos quedando salimos a recorrer las playas, yo descalzo, mediodía el sol estaba durísimo y pues nada, ya regresamos Iván y estaba como hola, ¿dónde estábamos? moriéndonos, pero pues así como por ese estilo son nuestras historias de vivencia de estos 10 años, hay historias también bonitas y chéveres personas con las cuales hemos compartido sus proyectos así como Alex que creó su proyecto, que emitió la ficha y así como él hay muchas otras personas que se han independizado como Leo que formó NPC, yo recuerdo cuando conocí a Leo Leo estaba en Fox, era deportista y entrenador de algunos niveles y pues ver el desarrollo y el crecimiento que ha tenido hoy en día que tiene su escuela grandísima con muchísimos alumnos que es muy querido por ellos por el gran trabajo que hace entonces es bonito ver que no solo hemos crecido nosotros sino que todas las personas que nos rodean han crecido con nosotros entonces pues nada, no quería pasar inadvertido en estos 10 años y quería agradecerles a todos ustedes por seguirnos durante estos 10 años seguir conectados aguantándose nuestras locuras, nuestras bobadas nuestros proyectos locos seguiremos, tenemos muchos más este año ya para la siguiente semana tenemos una mini sorpresa vamos a tener muchos invitados vamos a contar muchas historias, muchas anécdotas de estos 10 años pero con deportistas, entrenadores bueno, no puedo contar más, sino Vangelín Mecaor pero pues nada, no se pierda el próximo capítulo que tenemos la promo de lo que se viene durante el mes de septiembre también mi cumpleaños, así que mándenme muchos saludos, muchos abrazos comida también se acepta alcohol, no mentiras, no mentiras, no mentiras, no se acepta esperamos que de pronto si sale algún campeonato uno nunca sabe, nos podamos volver a ver podamos volverles a tomar fotos, a capturar sus mejores momentos lo queremos mucho y nada, nos siento más, nos vemos dentro de 8 días ¡Chau!